Veamos cómo resolver la siguiente ecuación. En este caso nos dan una ecuación que es una ecuación que contiene módulos, o sea, valores absolutos. Y es una igualdad entre dos valores absolutos. Entonces, lo que no se puede hacer, que es un error que se cometa mucho, que dicen, si los modos son iguales, entonces lo que está adentro es igual. O sea, esa expresión es igual a esta expresión. Ahí se comete un error. Porque precisamente hay una definición para el valor absoluto. Y nos dicen lo siguiente, que el valor absoluto de una cierta expresión X va a ser igual a un cierto valor número A. Siempre y cuando el valor absoluto, esa A, sea mayor o igual que sea. Que la respuesta del valor absoluto debe ser positivo. ¿Dónde? Entonces, si el valor absoluto de X es igual a A, entonces X puede ser igual a A, porque el valor absoluto de A es A, pero X también puede ser igual a menos A, o sea, lo opuesto, porque el valor absoluto de menos A también es A. O sea, aquí hay un cuidado porque puede haber dos respuestas. Que es decir, lo que está adentro, que es la parte modular, puede ser positivo o negativo, porque el módulo en definitiva sale positivo. Lo que no puede ser es que esa expresión es igual a esta expresión quitando los módulos. Es un error que se comete y queríamos aclararlo en este ejercicio. Como tengo la igualdad entre dos módulos, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo el módulo de un cierto valor N dividido por el módulo de un cierto valor N, entonces la división de dos valores absolutos es el valor absoluto de la división. Esta propiedad puedo utilizarla en este ejercicio, siempre y cuando esta N sea diferente de 0. En este caso, X más 5 no es igual a 0, a no ser que X valga a menos 5. Si X vale menos 5, menos 5 más 5 haría 0, y entonces me quedaría aquí un módulo de 0, 0, y no puedo ir por 0. O sea, en la respuesta, si aplico esta propiedad, tengo que ver que la X no sea igual a menos 5, para que no se manole. ¿Por qué razón? Podemos considerar este módulo, que está a la derecha, llevarlo a nuestra izquierda, como una dimisión. Voy a recordar lo siguiente, si yo tengo A igual a B, yo puedo escribir que A sobre B, o sea, esta B la puedo pasar dividiendo, pero no pongo 0, escribo 1, porque esta B no es más que B por 1. Si A es igual a B, entonces A sobre B es igual a 1. Entonces, puedo pasar este módulo dividiendo e igual a 1. Y nos quedaría por aquí, entonces, el valor absoluto, o módulo, del numerador, que sería X2 menos X menos 3, entre el valor absoluto de X más 5, y entonces lo voy a igualar a 1. Esto podría serlo por lo que estamos planteando en este ejercicio. Y a llevarlo dividiendo e igualarlo a 1, como tengo una división de dos valores absolutos, puedo aplicar la propiedad. El valor absoluto entre el valor absoluto es el valor absoluto de la división, o sea, de X2 menos X menos 3 dividido por X más 5. Y esto me quedaría igual a 1. Y entonces, ahí podría separar, si el valor absoluto es igual a 1, recuerden que es igual a A, esa sería la A, lo que está adentro puede ser igual a A, puede ser igual a menos A, es decir, primero, X2 menos X menos 3 sobre X más 5 puede ser igual a 1. Pero también, X2 menos X menos 3 entre X más 5 puede ser igual a menos 1. Y obtenemos dos ecuaciones. Aquí, una puede ser igualada a 1, o la otra puede ser igual a menos 1. Entonces, hay que resolver estas dos ecuaciones. Recuerden que puede ser igual a A o igual a menos A. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar ese cociente y vamos a dividirlo. Vamos a llevarlo a la multiplicación. En la primera, vamos a hacerlo del lado de acá. En la primera, si nosotros tomamos esa primera y lo igualamos, nos quedaría X2 menos X menos 3 igual, y este X más 5 lo paso multiplicando y me quedaría igualada a X más 5. O, en la segunda, nos quedaría X2 menos X menos 3 igual, y este X más 5, a pasarlo multiplicando por menos 1, me quedaría menos X menos 5. Recuerden que me quedaría menos 1 sobre X más 5 y tendríamos a cambiar los signos. Nos quedarían así las dos. Como queda cuadrática, vamos a igualar a 0. Me quedaría X2 menos X menos 3 menos X menos 5 igual a 0. Estos dos términos llevados a nuestra izquierda, como si nos contraria. Y aquí me quedaría X2 menos X menos 3 más X más 5 igual a 0. Y podamos entonces entrar a simplificar o reducir. Nos quedaría aquí X2. Aquí menos X menos X me daría menos 2X. Menos 3 y menos 5 me daría menos 8 igual a 0. Yo tengo una ecuación de segundo lado, la forma de X2 más P que más Q. Y en la segunda hacemos lo mismo. Me quedaría X2, pero aquí la diferencia es que las X, en vez de sumarse menos X menos X menos X menos 2X, esta X negativa y esta X positiva, por lo tanto, se me van a anular. Y me quedaría entonces aquí menos 3 más 5 me daría más 2 igual a 0. Es lo que me ha quedado en este ejercicio. Son las dos ecuaciones que han resuelto el problema del valor absoluto. Ahora vamos a terminar de resolver estas ecuaciones. Primeramente, esto es una epinoma PX más Q. Vamos a tratar de factorizarlo. En el caso que no pueda factorizarlo, sencillamente aplico la fórmula general de la ecuación de segundo grado. El X2 lo vamos a descomponer en X por X y los signos, como siempre sabemos, mantenemos el signo del primer paréntesis, que es menos, y aquí multiplico menos por menos, me daría más. Buscar dos números que multiplicado me den 8 y restado me den 2. Si existe, sí, el 4 es 2. Porque 2 por 4 es 8 y 4 menos 2 daría 2. Coloco el mayor valor absoluto en el primero y el segundo sería el 2. Vamos a revisar. Menos 4 con más 2 me daría menos 8 y menos 4 más 2 se resta y me daría menos 2. Correcto. Si un producto es 0, recordamos que entonces el mes factor es 0 o el segundo factor es igual a 0. Y aquí puedo entrar a resolverlo. X sería en este caso 4 o X igual a menos 2. Y aquí tengo dos respuestas de este ejercicio. La X puede ser 4 o la X puede ser menos 2. Cualquier de estos valores que usted sustituya en esa ecuación modular le va a dar igualdad. Y aquí vemos lo siguiente. X2 más 2 igual a 0. ¿Qué pasa? X2 es una potencia. Y X2 es mayor o igual que 0. Es porque esta expresión es positiva. Y si a un positivo le sumo 2 siempre nos va a dar mayor que 0. Por lo tanto esto es imposible. X2 más 2 no puede ser 0 porque siempre daría, al menos haría 2. Si X igual a 0, se le cuadra de 0 más 2 haría 2. Quiere decir que esta expresión nunca puede ser 0. Para que de 0 habría, esto tiene que dar menos 2. Para que me quede menos 2 más 2, 0. Y esto no puede ser menos 2 porque X2 no puede ser menos 2. Entonces las soluciones del ejercicio, repito, van a ser estos valores. Van a ser la X puede ser menos 2 o la X puede ser 4. Estos dos valores resuelven nuestra ecuación. Si usted coloca menos 2 aquí, aquí, aquí y aquí, esto le va a dar igualdad. Y si coloca 4 también le va a dar igualdad. Espero que les haya gustado el ejercicio. Esto le sirva como uno más en la solución de ecuaciones con valor absoluto. Muchas gracias, like y suscríbanse.